¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente mañana, muy buenos días de este viernes ya, viernes, viernes, inicio de fin de semana, excelente día. Segundo de vacunación contra el COVID diecinueve, hay que estar listos, no hay que aflojar, hay que seguirle con esta tarea. Ivana Rankmach y Leti Ortiz, las primeras personas que se conectan en este espacio resumen informativo. Oigan, pues arranco y les comento que una ancianita sufrió un terrible ataque por parte de un perro de la raza Pitbull, con una mano casi amputada, la mujer de setenta y nueve años de edad fue internada de urgencia en el hospital La Joya. Estos hechos sucedieron en la colonia Lázaro Cárdenas y el CAN fue asegurado llevado al centro de acopio animal. Arturo Campa, good morning, Mau. Excelente mañana. Fueron lesiones de consideración de una mujer de la tercera edad de origen extranjero. No quiero hacer un comentario que provoque alguna molestia, pero a mí esos perros no me dan buena lid. Yo en la calle cuando voy trotando, corriendo, en cuanto veo uno, luego, luego, le saco la vuelta, me dice, no, Mau, es que depende cómo los eduques. Yo tengo mis dudas. Hace muchos años eran los Doberman, ¿te acuerdan? Pues ahora son los Pitbull. Aplicaron siete mil ochocientas noventa y siete vacunas contra COVID. Lulu Castro, buenos días, Mau. Una buena cifra, excelente cifra, siete mil ochocientas noventa y siete. En otros veintitrés municipios se han vacunado a más de cincuenta mil personas adultas mayores programadas. Un avance del treinta y siete punto dos por ciento en lo que fue el primer día. Esto en la aplicación de las vacunas contra el COVID diecinueve se alcanzó en el municipio de Puerto Vallarta ayer que corresponde a siete mil ochocientas noventa y siete dosis aplicadas en la primera jornada de inmunización para adultos mayores programada para esta región. Treinta y siete por ciento y si le sumamos otro treinta y siete por ciento el día de hoy vamos a tener una buena serían setenta y cuatro por ciento y bien lo decía el gobernador ayer en tres días cuatro días vamos a sacar este asunto. Buenos días mi Mau dice Abel Hernández aquí presente oigan con todo Gabriela González también excelente mañana con todo y su su camioneta por poquito cae con los cocodrilos conducía en estado de ebriedad y no se fijó que llegó a la orilla del río Ameca por fortuna solamente fue un susto y fue ayudado por las autoridades elementos de la policía Edgar ¿Cómo estás? Buen día elementos de la policía municipal y oficiales de vialidad y algunas personas del cuerpo de bomberos fueron alertados acerca de este accidente vial ocurrido en la parte baja del río Ameca quedó a expensas de estos animales que estaban bueno pues prácticamente en su hábitat exactamente las siete de la mañana con ocho minutos un brutal choque afuera de la unirse Gabriela Jocelyn Pérez Alvarado excelente un auto compacto conducido Alberto Valadez desde Valle Dorado muy buenos días auto compacto conducido por un hombre de la tercera edad se estrelló con un Uber los daños en ambos vehículos pues fueron considerables brutal choque se registró sobre la avenida de los grandes lagos en su cruce con calle Carlos Honjitud Barrios Ira Gema muy buenos días excelente mañanita para todos invitan a nominar un árbol como patrimonio ambiental de Bahía de Banderas lo cual me parece una medida bastante buena atractiva y ojalá que se lleve a cabo esta situación con la participación de la ciudadanía José Martín Hernández Ramos hoy inicié este espacio temprano porque en un ratito Armael hola muy buenos días salgo a sesión de ayuntamiento aunque será virtual para los medios de comunicación y ellos presenciales me voy a dar la tarea de conseguir algunas entrevistas de quienes hoy solicitan licencia para ausentarse de el cargo en busca de cargos de elección popular hola Mau Madrugas Gloria Estela toda mi vida excelente informativo David González un abrazo salúdame mucho a Sara a Sara Mosqueda un fuerte choque allá en Mezcales fueron tres vehículos los involucrados en el accidente en donde afortunadamente no hubo personas lesionadas de gravedad pero sí cuantiosos daños materiales aparatosa carambola tres vehículos en el semáforo de Lago Real esto allá en Mezcales en Bahía de Banderas afortunadamente solamente daños materiales bien vamos a continuar ayer estuvo de gira el gobernador anoche bueno pues ya les presenté toda la crónica respecto al asunto de los taxistas el apoyo y también en el tema político sin embargo también estuvo en el área de el estero en el salado y Alfaro arrancó estas obras con una inversión de veinticinco millones de pesos personal de la octava zona naval rescató a un ciudadano danés que sufrió lesiones y también lo que les comentaba anoche con el asunto de las vacunas y la prioridad en la reactivación económica en destinos turísticos para Semana Santa hola Marta muy buenos días excelente mañanita pues ayer por la mañana Andrés Manuel López Obrador anunció prioridad de vacunas contra COVID diecinueve en Puerto Vallarta y mencionó también otros destinos turísticos y les decía que Enrique Alfaro va a dar prioridad a Puerto Vallarta para que en Semana Santa a todos nos vaya bien vacacionistas a los turistas a los residentes a la gente local productiva esto quiere decir que no habrá cierre se tendrán que cuidar los protocolos de sanidad para evitar contagios de COVID pero ya una gran parte del sector de la población como es la gente de la tercera edad pues simple y sencillamente ha sido vacunada el personal de línea también faltan dos fases y vamos a estar a la espera de cuando nos toque a nosotros irnos a vacunar entonces buenas noticias porque Semana Santa y de Pascua para Puerto Vallarta no habrá cierre por el contrario vamos a estar abiertos vamos a estar trabajando con las medidas de salud hola César muchas gracias y la verdad es que me da mucho gusto ya era hora claro que ya era hora sería un un error volver a aplicar un botonazo María Martínez excelente y bendecido día también a Francisco Domínguez que nos está saludando pues es que ya no podemos cerrar ya se comprobó que Iragema bendito diez pues si es una buena noticia no es una buena decisión cerrar y aplicar botones y paralizar la economía primero Dios nos irá bien así es y hay que irnos preparando ya para Semana Santa y disfrutar con el cuidado del protocolo y voy a poner mi carita feliz por esta decisión de no cerrar el el puerto en Semana Santa y de Pascua ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo Enrique Alfaro y ya lo dijo ya lo dijo ya lo dijo Arturo Dávalos María Martínez excelente noticia solo que no hay dejar de cuidarnos así es Ulises ya es ahora un año inactivo y los políticos cobran completito y los apoyos son muy pocos es un insulto y es insuficiente dice Gerardo Crafts y para Bahía pues en Bahía no hemos tenido información ya me han estado preguntando sobre la reactivación las medidas y sobre las vacunaciones y Bahía y Nayarit están muy atrasados Gerardo Crafts buen día también es un gusto y un placer ha amanecido les voy a dar las condiciones climatológicas la máxima va a llegar a veintisiete no sé ustedes pero ya como que a medianoche yo ya prendo el ventiladorcito que tengo y de repente lo apago me da frío me da calor me da frío calor frío calor mayormente nublado máxima a veintisiete la mínima dieciséis un promedio de diecinueve grados el amanecer pues ya siete de la mañana con catorce minutos veinticinco segundos y el atardecer se espera a las diecinueve horas con cuatro minutos Jordi Mesa muy buenos días estoy a punto de despedirme porque les presumo no se ve no se nota pero si se huele si se siente acabamos de regresar de correr de caminar de trotar y hay que darse un baño hay que desayunar algo y nos vamos a seguir trabajando Luis Alberto Urrutia Espino excelente mañana muy buenos días y nos vamos nos vamos ha sido un gusto y un placer yo los espero a eso de las diez diez treinta de la mañana en la transmisión con algunos de los ediles quienes ya habrán solicitado licencia para ausentarse del cargo porque ya se van a candidaturas hoy sería el plazo los noventa días anteriores Denise buenos días Mau y pues está el caso de Arturo Dávalos que se va como candidato local de MC Guadalupe Guerrero también solicitará licencia ella es candidata de MC a la presidencia también se nos estará yendo Roberto González quien de hecho ya había un comunicado hoy se oficializa el vapor morena el profesor Luis Michel que quiere ser aspirante a precandidato a la presidencia municipal y me parece que Laurel Carrillo también Ricardo Chávez hola Mau la carretera a boca de Tomatlán hasta cuando se pintarán las líneas y tapar los baches por el puerto que queremos te agradezco que lo preguntes será una misión hoy la carretera a boca de Tomatlán excelente día para todos dice César y a Mayela le tocó pagar los taquitos al pastor a esta hora de la mañana y a José Ramón Cuevas unos jugos de naranja que les parece excelente mañana muy buenos días ánimo y a cuidarnos